A ver dónde están los verbos que tengo ya aquí, palabras de selectividad. Aquí ya se han quedado tranquilos con esto. Con es un prefijo, de sentir, consentir. ¿Cuál es el esema? Hasta la T. Es una botella de ocho libros. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué operación? ¿Cómo? Es irregular, ya está. ¿Qué lo puedes poner en el esame y quedas como una reina? Un flasco, tiene la capacidad de dos libros. No es cent. Con centen. Luego la E, que eso sí lo has puesto bien los que has hecho. Que tampoco coincide con el verbo, ¿no? Porque el verbo es sentir. Debería ser I, pues no es irregular. ¿Multificar, dividir, sumar o restar? ¿Dividir? ¿Por aquí tiene que dividir? ¿Dividir? Multiplicar. Y la N, ¿cómo le llamas tú? Aquí le llaman... Morfema... Morfema de número y persona. Aquí pone que no hay morfema porque hay que ponerlo. Morfema de modo y de tiempo. ¿Qué es lo que señala el... El modo y el tiempo? Esto también, ¿no? Esto sería, ellos consienten. Tercera persona del plural. De presentes indicativos. Otra que no me ha quedado claro esto. No me ha gustado. ¿Ves? ¿Ves? Esta es distinta. Usted dice que no tiene morfema de modo y tiempo. No tiene. Como que no tiene, que no aparece. Que no hace falta. En el presente no... Se puede llenar 15 francesos. ¿Lo habéis hecho? Sí. Se divide en cruz. ¿Borra? Sí. Se multiplica en cruz. Bueno. Se divide en cruz. Consciente. ¿Dónde está este? El 5. Contemplaba. Una botella tiene 3 cuartos de litro de naranja. Uy. ¿Cuál es la raíz? Y una tercera tiene 6 quintos. ¿Qué cantidad de litros tiene dentro de las 3 botellas? Como ha venido que... Hasta la de ahí. ¿Cuántas... La primera que la segunda? Eso lo podéis hacer vosotros solo. Luego. ¿De la cero? ¿A qué es? La local temática. Te lo separan así, ¿eh? Va que... De modo y tiempo... Y la N... Morfema de número y persona. Ya está. Ah, bueno, no. Ya está, no. Ellos. Tercera persona del plural. Del. Pretérito imperfecto. De indicativo. ¡Hala! Y uno más que... Tengo ganas de quedarme tranquilo con los verbos. ¡Hala! El caso está saqueda tranquilo. Estos son de selectividad, ¿eh? Solo que de Madrid. Pero bueno. Pone... Hemos llegado. Hemos llegado. ¿A dónde? Y ahora... Agárrate. Es casi nada. La H es la raíz. De... De la primera parte. Del verbo haber. Y te pone, para que tú lo sepas, te pone raíz... Con variantes... Con variantes... A... Por ejemplo, en a vía... A... U... Para que sepa cuál es la raíz, dependiendo de la forma compuesta que sea. E... Que es la E... Morfema de Modo Tiempo. Mándamelo, mándamelo. Tú mándamelo para acá, ya verás. Más. ¿Qué es lo que has hecho? Alba y Eís, ahí ya. Pues, me entiendanlo. ¿Me lo entiendan? Sí, sí. Vamos a ver. Tú tampoco lo has hecho. Vamos a ver, Alba. Alba e Eís, ahí ya. En el lugar de poner tres cuartos, poned cuatro. En el otro ponéis cinco. Y en el otro ponéis seis. En los compuestos, la parte primera, la parte del verbo haber, es la que tiene la información del verbo. Del modo, tiempo, número de personas. Y lo otro solo es el participio. En el ambiente subraín. Vocal temática. Y dos, el final de participio. En la segunda. Es que es una de porción de hoy, pero tú miramos quién va a hacer. Claro. Solamente que no me debe tener números enteros de línguas, facción a... Entonces, estas frases son de selectividad.